hola amigos cómo les va bienvenidos al rincón de la gallega acá estamos bueno hoy quise hacer un vídeo en directo en el facebook y la verdad que salió horrendo porque porque la banda ancha no es muy buena entonces éste se entrecortaba yo dije no lo saco lo elimino entonces decidí hacer un videíto que seguramente se va a escuchar y ver un poco mejor bueno a pedido de una amiga de españa les voy a dar un consejo de jardinería como verán tengo acá una hojita de potus es un potus común pero que tiene que le ven ahí unos agujeritos bastantes agujeritos no bueno como estamos en tiempo de mucha humedad estos son agujeritos que los hacen las babosas o los caracoles y para que vean también tengo la prueba del delito que le encontré acá en la maceta que tenemos que es por supuesto la babosa para repeler estos bichitos vamos a utilizar una vez se lo conté en el programa de radio no sé si se acuerdan la cáscara de huevo cuando ustedes utilicen huevo la cáscara la tienen que enjuagar y dejar secar en un lugar en una tapita donde quieran la ponen al sol la dejan unas horas o para el otro día se va a secar entonces después lo que tienen que hacer que acá ya tengo preparado un poquitito es romperlas bien finitas ver no sé si lo pueden ver ahí al estar sequita con los dedos la rompen bien 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 y queda toda una capita muy finita esto ustedes se lo van a esparcir a las macetas en el jardín por supuesto si donde donde ustedes vean que que pasan los caracoles o las babosas se dan cuenta porque dejan la babita el caminito qué pasa el caracol cuando ve esto no se acerca ustedes con esto no lo van a matar y lo van a repeler porque porque el caracol le tiene miedo a todo lo que tiene filo porque se le pega en la baba y ahí sí obviamente pobrecito no nos entendemos bien bueno esto tienen que hacer así agarran un puñadito separan donde está la maceta la separan así y en la tierra si espolvorea así todo alrededor de la maceta o todo alrededor de las plantas del jardín donde ustedes vean que pasan los bichitos les va a quedar algo así vamos a ver ahí pueden ver bueno muy bien algo así eso lo dejan así y cada tanto con un rastrillito lo remueven como para que se levante la el huevito la cascarita de huevo porque si no con la humedad también le va a quedar pegado en la tierra si entonces el caracol no 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 se lo va a poder llevar con un rastrillito de vez en cuando lo lo mueven un poquitito así que bueno eso es todo espero que les sirva si ustedes quieren compartir el vídeo y bueno y prueben de hacerlo prende hacerlo porque realmente es muy bueno yo lo hago y da resultados así que compartan el vídeo y cuéntense lo a todos los demás y por mi parte los espero en el próximo consejo en el rincón de la gallega chau y hagan lo que les haga feliz besos